Puntualmente se avanzó en el tratamiento de una exhibición a un sector de la actividad económica dentro de la ciudad, puntualmente al gremio de Canillitas. Esto fue el resultado de un análisis que hicimos desde el bloque Unión Cívica Radical, también una iniciativa del concejal Matías Domínguez del bloque justicialista. Nos reunimos con todo el grupo de Canillitas y la verdad que nos explicaron la situación puntual que están viviendo, una situación muy compleja. Los fundamentos puntuales de hecho que justifican esta exhibición son básicamente la reducción que tienen en las ventas. Desde que empezó la pandemia los diarios nacionales no llegan a Jujuy, es decir que han perdido buena parte de los productos que vendían a la sociedad, por dar ejemplos puntuales, Clarín, Nación, Página 12, ellos ya no los pueden vender, solamente tienen los diarios locales para poder realizar su actividad, es decir que tienen menos productos. Por otro lado ellos no fijan el precio del producto que venden, vienen ya frijados desde las distintas ediciones y tienen un porcentaje de ganancia dentro de lo que es el precio establecido. Y por supuesto lo que han sido las nuevas tecnologías. Realmente el mundo está cambiando, también está cambiando la actividad de ellos y esto redujo mucho la posibilidad de venta al tener aplicaciones, aplicativos en los teléfonos celulares, en las computadoras que han ido suplantando de alguna manera la venta del diario papel. Muchos ya tienen directamente en sus teléfonos celulares los distintos diarios, los distintos matutinos y los miran a la hora que quieren, a la hora que desean, incluso antes de la llegada de los aviones, en aquel momento que se podían obtener los diarios nacionales. Así que realmente todos estos hechos han hecho que podamos merituar esta situación y modificar la ordenanza. En realidad no es una modificación de la ordenanza, sino una eximisión puntualmente a la actividad de canillitas dentro del ámbito de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Hemos presentado un proyecto sobre la eximisión del canon que se les cobra a los canillitas. Después de reuniones que hemos tenido con el sindicato, hemos escuchado las propuestas, lo que ellos tenían que decir, y también hemos revisado también la ordenanza, por supuesto, y en ese contexto ameritaba la derogación de la misma. También es así, bueno, todas las fuerzas partidarias, el Bloque de la Unión Subicabricana también nos recibió. Y bueno, en base a un debate previo que hubo, donde se entiende, y bueno, es lo que entendimos nosotros, que el sector de canillitas es un sector que viene muy golpeado por la tecnología, los nuevos medios, donde su venta ha bajado casi en un 50%, nos resulta sumamente importante, digamos, como una ayuda para que no se le cobre ningún tipo de impuesto, tasa, por la actividad que se realiza. Durante las alocuciones de los diferentes concejales, se dejó en claro que este Consejo Deliberante no tiene ningún inconveniente de corregir situaciones que pudieran perjudicar a algunos sectores. Sí, por supuesto, hubo una excelente autocrítica, donde se planteó esto, digamos, que hay que comenzar a revisar las cosas que están mal, con un debate previo y profundo, por supuesto.